Ok, empecemos con una pregunta. ¿Cómo era nosotros estamos? We are. Si queremos decir ellos están, decimos they, que es ellos. They are. También utilizamos are. They are. Ellos están o ellos son. Lo mismo. They are. Ellos están o ellos son. ¿Cómo sería entonces la frase ellos están aquí? ¿Y cómo sería? Ellos son ingleses. Ellos son ingleses. Y inglés y ingleses es la misma palabra. Inglés e ingleses es English. Da igual que sea inglés o inglés es English. Y también español y españoles es simplemente Spanish. Entonces la frase ellos son ingleses. They are English. Y ahora escribe esta frase. Ellos son ingleses, pero hablan español. They are English, but they speak Spanish. They are English, but they speak Spanish. ¿Y cómo sería? Nosotros somos ingleses, pero ellos son españoles. Nosotros somos ingleses, pero ellos son españoles. We are English, but they are Spanish. We are English, but they are Spanish. We are English. Gracias.